Última hora Condenan a 12 años de prisión a 3 pandilleros que prohibieron a un policía transitar por una calle El hecho ocurrió en el municipio de Panchimalco El agente con régimen de protección los denunció para que fueran detenidos y que enfrentaran tal proceso penal A 12 años de prisión fueron condenados 3 pandilleros que interceptaron a un agente de la Policía Nacional Civil Para amenazarlo y prohibirle que transitara por la calle principal del caserío La Portada Del municipio de Panchimalco, al sur de San Salvador Los condenados son Giovanni de Jesús Ortiz Guzmán, Marvin Pérez Ventura y José Cruz Vázquez Pérez El último de los mareros fue enjuiciado como ausente gracias a las reformas que hizo la Asamblea Legislativa Para que los jueces procesaran a imputados prófugos En la vista pública, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador consideró que con la acción de 3 pandilleros Se configuró el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación con agravación especial en perjuicio de un agente policial El hecho ocurrió el 25 de diciembre del año 2021 a las 4 de la tarde Cuando el policía con régimen de protección caminaba por el lugar En el juicio se mencionó que 6 pandilleros, entre ellos los 3 condenados, portando armas de fuego Se le acercaron de forma violenta y lo amenazaron que si volvía a pasar por la referida calle lo iban a asesinar Estos pandilleros ya fueron condenados a 12 años En una imagen se puede observar como un pandillero se ríe en la hora de ser captado por las imágenes Burlándose de lo sucedido o por la condena recibida Los pandilleros controlaban quienes llegaban a visitar a la gente en sus casas También controlaban que organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario Controlaban las rutas de buses, de taxis, si podían entrar los ubers o no También controlaban que productos iban a ser permitivos Controlaban la venta de drogas, pero también de frutas, de carnes, de vegetales en los mercados Las pandillas tenían colaboradores para prestar dinero a los comerciantes Que luego extorsionaban Y tenían también niños con los que mandaban a cobrar la extorsión Los cabecillas tenían moteles y bares Pero también panaderías, talleres de carros y hasta sus propias funerarias Para hacer el negocio redondo de la muerte Y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte La actividad de las pandillas se nos afectaba en todos los aspectos de su vida ¿Quisieran o no? Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta Recibían dinero por votos, por movilizar gente Aquí hay algunos casos, incluso documentados en video Negociaron que las cárceles fueran prostíbulos, también está en video Y ordenaban muertes desde esos lugares donde se suponía que las fuerzas de seguridad tenían el control Al menos en las cárceles, pero ni siquiera eso Desde ahí ordenaban las muertes y eso también está documentado También por otra parte arrestan al líder de pandillas en Morazán El sujeto había quedado a cargo de una clica de la pandilla MS-13 Luego de que las autoridades arrestaran a los cabecillas de dicha estructura Un líder de grupos criminales pertenecientes a pandillas Fue arrestado por las autoridades de la Policía Nacional Civil En un sector del departamento de Morazán Según confirmó este martes la Policía Nacional Civil La institución policial señaló que el sujeto fue identificado como Jimmy Adil Sol García Alias Jerry, perfilado como terrorista de la pandilla MS-13 Y líder de la clica Guanacos Little Psychos Locos Salvatruchos También en otra información enjuician a 5 capturados con 140 kilos de cocaína en San Miguel Álbumes fotográficos, testimonios de los agentes captores Experticias de confirmación que la droga incautada es cocaína Y actas del procedimiento policial son parte de las pruebas que se verán valoradas en el tribunal En San Miguel son enjuiciados desde hoy 5 presuntos narcotraficantes Que fueron detenidos con 140 kilos de cocaína evaluados en 3.500 dólares Los acusados son Ángel Alexander Bonilla Carranza Óscar Alfonso García Velázquez Kevin Alexis Carranza Gómez Moisés Fernando Rosa Hernández Y el guatemalteco Marvin Orlando Camnal Gabriel La unidad especializada de delitos de narcotráfico acusa a los 4 salvadoreños y al guatemalteco Por el delito de tráfico ilícito Y pretende que sean condenados cuando finalice la vista pública Los procesados fueron detenidos el 8 de marzo del 2022 en horas de la madrugada Cuando se transportaban en 3 vehículos que fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional Civil En el desfío del municipio de Uluazapa, departamento de San Miguel Al momento del registro en uno de los vehículos Un canino de la división antinarcóticos alertó de la presencia de estupefacientes Por lo que en un comportamiento oculto encontraron los 140 kilos de cocaína Durante la audiencia inicial que hizo el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel Se validó toda la prueba presentada por los fiscales del caso Y el expediente fue enviado a la base de instrucción en la audiencia preliminar También se ordenó elevar el expediente a vista pública En hace algunos minutos la Policía Nacional Civil ha confirmado sobre otra detención Esta madrugada, en información de última hora, confirmaban un terrorista de la MS-13 murió Y otro fue capturado tras atacar a nuestros agentes en Apastefeque, esto en San Vicente Usted tiene la publicación en pantalla El capturado ha sido identificado como Cristian Alejandro Durán, de 25 años Afortunadamente, esta publicación de la Policía Nacional Civil Confirma que el personal policial se encuentra ileso Las autoridades siguen trabajando para capturar a los remanentes de pandillas Que lamentablemente continúan algunos en el territorio Y las autoridades están trabajando para extraerlos Y eliminar esta amenaza para la población salvadoreña Incluso hacen el llamado también para la población salvadoreña Que si fue víctima de estos pandilleros pueda denunciarlo a través del 123 O a través de redes sociales O acercarse a cualquier fiscalía, sede fiscal del país Para poder establecer esa denuncia correspondiente Y se haga justicia por cada uno de los delitos que cometieron estos terroristas Contra ellos, contra la población salvadoreña, contra la población honrada La guerra contra pandillas continúa, así no han establecido las autoridades Y nos quedamos nuevamente con el tema del cerco de seguridad en Cabañas Donde las autoridades han establecido que los terroristas intentan huir de la justicia salvadoreña E intentan huir del país tras la implementación de este cerco de seguridad Y los puntos que han sido clave donde las autoridades se han establecido Es en Victorias y Dolores Que son puntos fronterizos donde se han dado con frecuencia las detenciones En las últimas horas donde estos pandilleros intentan huir hacia territorio hondureño Ellos han establecido que ahora el control del territorio lo tiene el Estado Y que van a llegar hacia cada uno de los rincones de todo el departamento de Cabañas Para capturar al último remanente de pandillas Así es Nelson, y las autoridades han confirmado que esta operatividad Continuará en los diversos puntos de El Salvador Estamos observando en pantalla cómo es la tarea que realiza la Fuerza Armada La Policía Nacional Civil en conjunto Para poder desarticular a cualquier criminal que se encuentre en esta zona Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones Y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video Y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video